En Castilla y León hemos experimentado a lo largo de los años una importante transformación económica que ha creado un compromiso de crecimiento en el que se apuesta por las nuevas ideas y por las personas y donde es imposible entender nuestro día a día sin los avances que aportan la ciencia y la tecnología. A la vez nos enfrentamos a un mundo cada vez más complejo, donde la clave del éxito será conocer y explotar las ventajas de nuestra economía. En eso consiste la especialización inteligente. La RIS3 es la estrategia de investigación e innovación para la especialización inteligente de Castilla y León. La apuesta por una visión en la que las protagonistas son aquellas ideas que nacen y se desarrollan aquí para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas y la competitividad de las empresas. Gracias a una sociedad abierta al exterior, que impulsa la innovación y la creatividad, la colaboración y que se apoya en las tecnologías de la información y la comunicación, conseguiremos un modelo económico robusto, sostenible y con proyección internacional. Apoyándonos en nuestras fortalezas, seguiremos avanzando en una especialización económica, científica y tecnológica. Somos aquellos emprendedores, investigadores, empresarios, ingenieros, científicos y ciudadanos que creemos en el crecimiento económico, innovando en una industria agroalimentaria vinculada al territorio, haciendo de materiales y componentes las claves del liderazgo en sectores como automoción y aeronáutico, aplicando el conocimiento en salud y atención social para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, aprovechando y preservando el patrimonio natural y cultural y potenciando ámbitos transversales como las tecnologías de la información, la energía y la sostenibilidad. Hemos llegado hasta aquí compartiendo los valores de esfuerzo, ética y respeto por el entorno. Juntos seguiremos creciendo y avanzando en nuestra particular aventura hacia el futuro. Juntos seguiremos creciendo y avanzando en nuestra particularidad.